El príncipe Harry envió una carta profundamente personal al príncipe Carlos cuando los informantes advirtieron que todavía hay tensión entre el duque de Sussex y su padre. Los informes de esta semana afirman que el príncipe Carlos intentó reunirse con el príncipe Harry para una cena privada mientras su hijo estaba en Londres a principios de este mes. Harry viajó de regreso al Reino Unido para la inauguración de la estatua de la princesa Diana en el jardín de Kensington. El evento significó que Harry y el príncipe William se unieron, y ambos dijeron que esperaban que la estatua se vea para siempre como un símbolo de su vida y su legado y agradecieron a todos aquellos en todo el mundo que mantienen viva la memoria de nuestra madre. Se esperaba que Charles aprovechara el evento como una oportunidad para reunirse con Harry. Una fuente le dijo al Daily Mail que Charles había planeado una cena individual con Harry durante el viaje de su hijo a Gran Bretaña a principios de este mes. Agregaron que Charles tenía la intención de viajar de regreso a Londres para discutir las cosas con Harry, luego de las consecuencias de la entrevista explosiva que el duque y su esposa Meghan dieron a Oprah Winfrey. Las explosivas afirmaciones de Harry y Meghan hechas en la entrevista de Oprah parecieron aumentar la tensión dentro de la familia real. Harry también trató de comunicarse con Charles en abril mientras la realeza se preparaba para el funeral del príncipe Felipe. El duque de Sussex envió una nota profundamente personal antes del evento, pero los informes dijeron que Charles todavía estaba muy herida. Fuentes cercanas a Harry, que ahora vive en California con su esposa Meghan y sus dos hijos contaron cómo se vio obligado a escribir cartas a su padre debido a una interrupción total de la comunicación. En su correspondencia ha esbozado sus razones para irse mientras prometía respetar la institución, dijeron las fuentes. Una afirmación hecha en la entrevista de Oprah que pareció tener un impacto significativo fue la acusación de Harry de que su padre y su hermano estaban atrapados por la institución. Los conocedores del palacio revelaron que ambos futuros reyes estaban indignados por la sugerencia. Una fuente real dijo, a decir verdad, Harry realmente no sabía qué esperar antes de llegar a casa, por eso se hace.